Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos a la recopilación del primer subday. Como sabréis, los domingos, aquellos que os pasáis por Twitch, estamos haciendo partidas de PvP contra vosotros, contra suscriptores, contra viewers, contra cualquier persona, y la recopilación de estas partidas, las mejores de ellas, serán subidas cada semana al canal. Así que espero que os guste esta idea, y recordad que si queréis jugar conmigo, solo tenéis que hacer que pasaros los domingos, los domingos por la tarde, como siempre directo en Twitch a las 8 de la tarde, quizá un poquito antes, y estaremos jugando, dándole caña a lo que vendría a ser el PvP, el modo arena, y así pues bueno, aprendemos, nos divertimos, y bueno, probamos distintas combinaciones que no solemos jugar de forma tan habitual. Así que nada, agradecería muchísimo que os pasaseis por los directos, y también aprovecho para decir que YouTube me ha recomendado que activase la función de miembros, y la he activado. La función de miembros es básicamente una forma que tenéis de apoyar el canal monetariamente, no es obligatoria, ni muchísimo menos, pero obviamente la gente que apoye el canal monetariamente tendrá algún tipo de ventajas, las podéis chequear todas, las tenéis, bueno, si le dais al botón de unirse tendréis ahí toda la información, y recordad que bueno, aunque no podéis hacerlo, esto es totalmente voluntario, no pasa absolutamente nada, el contenido va a ser exactamente el mismo para todo el mundo, y sí que es cierto, pues bueno, que la gente que se convierta en miembro, pues conseguirá algún tipo de ventajita extra, como acceder al canal de Discord privado para los suscriptores de Twitch también, y otro tipo de cositas. Así que nada más, espero que os haya gustado, o no, espero que os haya gustado o no, espero que os guste muchísimo el vídeo, recordad, tenéis esa opción, insisto, totalmente voluntaria, podéis utilizarla si queréis, y si no, no pasa absolutamente nada, y también seguidme en Twitch, y pasaros sobre todo los domingos, que es cuando haremos este maravilloso día que es el Subday, que sinceramente me parece súper, súper interesante. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, yo me despido por aquí, os dejo con las partidas del Subday día 1. Hasta luego. ¡Empieza el Subday, oh wey, ya te voy a partir la puta cara! Hoy va a haber el Mike, no voy a tirar al Mike más. Ayer me vi la peli de Kimetsu, ¿cuál es tu opinión? La verdad estuvo muy bien, una locura, peliculón. Tres eses, tío. Hijo de puta, lo voy a este. Sigo diciendo que lo que más me molesta del PvP es que no se escuchen las hostias. Mierda. ¡Ah, he roto esta izahua! Ah, y ayer desde aquí podía pegarle a... ¡Hombre, le he pegado una vez! Bro, has entrado, no me jodas. Y ya acababas de tirar el esquive, tío. ¿Qué pasa en este videojuego? No lo entiendo. ¡Tío, se mueve mucho! ¡Es imposible darle, tío! ¡Qué asco! ¡Y cambia el taíjar! ¡El puto taíjar me envió ya la va! ¡Por la cara no le ha dado eso! Yo no entiendo este videojuego, ¿eh? A veces yo no entiendo este videojuego A veces yo no entiendo este videojuego, ¿eh? ¡Chupara! ¡No! Me ha pegado una paliza Voy a poner una... Voy a poner un contador A ver a Heizawa Enjoyer Hijo de puta ¡Qué hijo de puta! Me toca ganar Venga, vamos para allá Tío, todo el mundo va a jugar con Heizawa Sois unos ratillas, ¿eh? Es que está mal hecho, tío Es que se tepea tanto Que no toca nada de lo que hay en el mapa Se tepea tanto Que no tiene hitbox ¿Veis? O sea, eso le tendría que haber dado Pero como no está ahí Porque no para de tepear ¡Otra! ¡Otra habilidad! ¡Aaah! ¡Chúpala! ¡No! Vale, le da ¡Ven aquí, cobarde! ¡Ven a pelear a mi polas! ¡Uh! Me han cerrado ¿Qué cambiaste? ¿De qué cambiaste? ¿A qué cambiaste? ¿Qué pensabas que era esto? ¿Qué? ¿Qué pensabas que era esto? ¿Tú pensabas que ibas a abusar de mi caminaria, eh, bobo? Te vas a cagar ¡Ah! ¡Averaje de Kupla y el otro igual! ¡Tranquilo, Kasek! ¡No! ¡Chúpala, chúpala! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Mira cómo se queda adentro, cochino! ¡Pah! 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 ¡Chúpala! ¡La mamaste! ¡Pah! 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 ¡Tah-tah-tah-tah! Como me gusta Kirishima Me encanta Kirishima Me encanta, me encanta, me encanta Personajazo Personajazo, personajazo, personajazo Es que no tengo counter con este personaje No tengo counter Bien jugado, bien jugado, bien jugado ¡Bien jugado! Venga, Basket Vamos a partirnos la cara Aguante Deku SSS Plus ¿Cómo? ¡Aaah! ¡Mi counter! Te vas a cagar Mineta Enjoyer Si me gusta Me está partiendo la cara Es que no ha utilizado Me ha sacado bastante De lo que vendría a ser la partida Porque no ha utilizado Estaba dentro de mi propio XD ¡Qué bonito es ver a dos minetas Hacer eso! ¡No! ¡Ha quedado claro! ¡Quieres el mejor mineta o qué! Ahí ¡Quieres el mejor mineta! ¡Vamos! ¡Folver! ¡Para! ¡Folver! 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 De forma no irónica me gustaría no jugar a Kaminari Pero como sé que hay mucha gente Que va a jugar con la puñetera Ochaco De los cojones Pues no me veo en otra Porque si no me diréis como bajo a Ochaco Así que os pido perdón Le cae encima y se muere Perfecto Uf, también la fallé yo Doble Q Vale, bien tirado Era esperable No, esto está mal hecho Esta habilidad no se tira mi bro ¿Vale? No, esto está mal hecho Vete ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Dios! ¡Me la quiso colar, eh! ¡Uf! Bien jugado, Asket, bien jugado Me pone triste Que Oweya esté en otro servidor, tío Puto bobo Porque Oweya Con Oweya en la guild tendríamos Tendríamos un gualardo, eh Tendríamos una persona que se toma muy en serio los jueguitos ¡Hostias, hijo de puta! Vale Así me gusta, así me gusta Que te la comas nada más empezar Fantástico, así me gusta Por la carísima ¡Oh! ¡Que estaba girando! ¡Estaba girando! ¡No, no, 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 no! Me ha querido hacer la mía, eh Me ha querido hacer la mía, eh ¡Y saliste calentito! ¡Esa jugada solo la puedo hacer yo! ¡Chupad la mineta falso! ¡Aquí solo hay un mineta! ¡Primera vez que esa habilidad Por la cara Le pega a Izawar ¡Me ha tenido que cambiar! ¡No puede conmigo! ¡Ah, no puede, no puede, no puede! ¡Demasiado, demasiado fácil! ¡Hostias! ¡Oh! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿A este tío no le afectan los counters o cómo va esto? No me parece justo No me parece justo lo que acaba de pasar No me parece justo lo que acaba de pasar, eh De verdad, os lo prometo Que no me parece justo No sé ¿Qué queréis que os diga? No me parece No me parece justo lo que acaba de ocurrir, eh O sea, no O sea, no, no, no O sea, para empezar ¡He salido! Bro, 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 bro ¡Pero, tío, que se... No para de tepearse! Este personaje no anda O cómo va eso Como la puta Dios no lo entiendo Dios no lo entiendo